¿Qué pasa con Hidroituango? ¿Qué pasa con Hidroituango? Y muy preocupados con el Ecuador, porque el Ecuador, un país vecino y gran amigo de Colombia, está teniendo problemas. Está teniendo problemas con la drogadicción. Los narcotraficantes creándole problemas al Ecuador. En las cárceles hay continuamente levantamientos y desórdenes que conducen a muertos de la policía y el Ecuador lo está sufriendo mucho. El presidente Lazo dice que estos ataques buscan generar miedo, pero que no lo conseguirán. Bueno, esperamos que sea así y que el Ecuador pueda superar las dificultades que tiene. La situación entre las dos Coreas es una situación gravísima. Corea del Norte, que definámoslo de esta manera, está mandado por un dictador atroz, que es Kim Jong-un, al que le importa un eiga la suerte del pueblo. Los coreanos son gente muy pobre, tienen muchas dificultades para sobrevivir y todo lo que tienen es para dedicarlo al ejército. Lo único que hay en Corea del Norte es el ejército y lo único que producen son misiles. ¿Quién le suministra todo eso a un país tan pobre? La China, la China, entiéndalo bien. De manera pues que misil va y misil viene y Corea del Sur está lista. Tiene un armamento muy importante. Está dirigido su ejército por el ejército de los Estados Unidos y los Estados Unidos no permitirán que caiga Corea del Sur. Ya se libró una guerra allá, ya Corea del Sur quedó indemne. Esa guerra relativamente se desarrolló, importó tecnología, es uno de los grandes productores de buques, tiene unos astilleros notables, gran productor de automóviles, gran productor de bienes de tecnología. País desarrollado contra un país empobrecido y triste que es Corea del Norte. Los Estados Unidos protegerán a Corea del Sur en cuanto puedan y desde luego pueden mucho. No cabe ninguna duda. Se presentó un acontecimiento muy dramático en el juicio que se está adelantando por la masacre de Ubalde. Un padre de familia dijo, yo quiero que escuchen lo que mi hija, que era estudiante en ese colegio, por fortuna ella no murió. ¿Qué fue lo que dijo? Está la conversación grabada. Si la policía hubiera atendido las reclamaciones de esa niña, las denuncias que hizo, los peligros que esa niña estaba advirtiendo y que estaba denunciando, no se hubiera propuesto o presentado la masacre de Ubalde. La situación del gobierno americano y de la policía no es una situación sencilla en este caso. Queridos amigos, viene un largo fin de semana en Colombia. Vamos a tener un lunes festivo y el martes son las elecciones midterm en los Estados Unidos. Ahí va a quedar definido por los próximos años quién va a tener mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. De manera que será una elección importantísima. Las encuestas, lo que se percibe demuestra que los demócratas no la tienen todas consigo. Hay un gran avance de los republicanos y parecería que los republicanos se fueran a quedar con mayorías en ambas cámaras. No les parecería. Pero una cosa es la encuesta y otra cosa es la votación. Ya votaron en votación anticipada más de 30 millones de personas. ¿Qué va a pasar en las elecciones de Midtar? En todo caso, eso no nos es indiferente. ¿Recuerdan ustedes a ese jovencito detestable que mató tanta gente en parto y que estaba siendo juzgado y que el tribunal popular, llamémoslo así, tenía que definir si se recomendaba la pena de muerte o la cadena perpetua? Bueno, finalmente una mujer que estaba en el jurado no aceptó la pena de muerte y las cosas quedaron porque se necesitaba unanimidad para aplicar esa sentencia. Entonces la cosa quedó en lo que ya confirmó el juez. Sentencia a cadena perpetua. Pero son varias las cadenas perpetuas y en ningún caso, en ningún caso habrá reducción de penas y posibilidad de que este hombre salga o este muchachito, porque es un muchachito por ahora, salga libre de prisión. Veo con gran preocupación una zozobra enorme sobre el proyecto, porque no solo desde hace mucho tiempo vienen unos cambios fundamentales en los temas contractuales, que ya preocupan muchísimo, que arriesgaban inclusive desde el inicio, de acuerdo con el informe de Pio Poyri, que recomendaba que no hubiera cambio de contratistas, pero aún así, por el capricho en el Quintero, lo cambiaron, los cambiaron, esto viene de un proceso que usted conoce muy bien, ya hace casi, pues desde casi el del inicio del gobierno Quintero, que se dedicó básicamente pues a acabar con el proyecto de Hidroituango, a como diera lugar, y no ha podido. Y en fin, unos muchos cambios, muchos cambios en la fecha de inicio. Pasamos de julio a octubre y hoy, hoy con una gran incertidumbre sobre si Hidroituango cumplirá con las fechas, con las que se había comprometido en particular con la CREC del 15 y el 30 de noviembre para iniciar sus operaciones, las dos primeras turbinas, en particular las dos primeras turbinas. Entonces hoy hay una gran incertidumbre porque hay mensajes contradictorios. Por un lado, dice una cosa de PM y Quintero, no sé si será, muchos técnicos de PM tendrán temor de hablar con la realidad y se tienen que de alguna forma legal a lo que diga Quintero. Otra cosa dice la gobernación de Antioquia, que usted muy bien recuerda que la sociedad de Hidroituango es la verdadera dueña del proyecto y que PM es socia de Hidroituango por un lado, pero particularmente es la constructora, la contratista de Hidroituango, porque aquí a veces empiezan a hablar que los contratistas de Hidroituango son unas empresas de construcción. No, el contratista de Hidroituango, el que se ganó el contrato BOMT, es EPM. Y otra cosa dice el gobierno nacional, que le ha puesto unas condiciones adicionales a EPM con el tema de la evacuación de las poblaciones aguas abajo, que digamos, esa es una situación preventiva, que es mejor hacerla. Sabemos que tiene muchas complicaciones porque no será ni de poca monta, ni de poca trascendencia ese tipo de reubicación temporal de tantas personas, pero en general hay una sosopora, reitero, enorme, una desinformación increíble, porque tres órdenes, el local, el territorial y el nacional, están en una contradicción absoluta sobre cuándo comenzará. Y eso se suma a muchas otras incertidumbres, de por ejemplo, cuándo van a estar las turbinas 3 y 4 con el nuevo contratista y otras, doctor Fernando, que nadie habla, que son las turbinas 5 a 8, que no se tiene ni idea de cuándo comenzará su operación, ya dicen que para el 2026, imagínense pues ya en lo que vamos, con una situación adicional que es que Hidroituango no tiene todos los seguros hoy al orden del día, es decir, con unos riesgos grandísimos porque no hay un seguro todo riesgo de Hidroituango, eso es un punto muy concreto que hay que revisar y dos, una discusión muy grande con el tema de la CREC por el pago en caso de que se retrase Hidroituango y qué solución va a tener para eso, que son aproximadamente 150 millones de dólares. Hidroituango